Isaías 29 Ariel y sus enemigos Hay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se haya cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion. Ceguera e hipocresía de Israel Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino. Tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, Lea ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para ser iniquidad. Los que hacen pecar al hombre en la palabra, los que arman lazo al que reprendían la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob. Amén.